Muy buenas Wargamer, nos ha llegado el libro The Rise of Fantasy de JJ Barrena, ¿vale? ¿Cómo construir la escena fantástica? Esta es la edición en español. Tuve el gran honor de conocer a JJ en la pasada Expo Hobby en San Fernando hace una cuestión de unos meses y aparte de grabar alguna de sus piezas y su taller, pues tuve la oportunidad de ver de primera mano toda su obra que había llevado allí para mostrarla, además de poder entablar una conversación bastante. Y sobre todo, llegarlo a conocer. Si algo define la obra de JJ, en mi opinión, es Dinamismo. Me encanta su obra, sobre todo porque da siempre la impresión de que es una instantánea de un momento bastante significativo de la pieza. Y lo vamos a ver a lo largo de este volumen. La verdad es que el libro me ha encantado, aparte de tener una introducción y el índice de las distintas piezas, pues está muy bien estructurado. Nos explica las herramientas que necesitamos y elementos para el modelismo. También nos explica paso a paso cómo preparar la pieza. Y ya luego, un tema muy importante que define mucho su obra, la composición. Y la verdad es que se detiene a explicarlo bastante bien, mejor dicho, muy bien, perdonad, es una manía mía de utilizar, es bastante. Y las figuras que presenta son todas alucinantes. Bueno, aquí vemos un primer apartado que es la pintura de una figura. Como veis, está todo. Voy a intentar cogerlo un poquito más cómodo. Muy bien explicado, paso a paso, con un texto extenso, con el resumen de los colores utilizados. Y sobre todo aquí que se vea una idea aproximada de cómo es la mezcla de los colores. ¿Veis? Y así, paso a paso, cada uno de los elementos. Todo el libro, en este sentido, está explicado de la misma forma. Tanto la ropa, Jack Teppulker, como podéis ver, la pintura aquí sobre todo en el amarillo. La preparación del terreno con lámina de Milliput. Hay muchos elementos, muchos apartados muy interesantes. Este es el terreno de uno de sus diagramas, que también está muy chulo. ¿Veis? Liana de hiedra, cada uno de los elementos. Que él ha visto oportuno ir explicando óxido y agua. Con una foto muy buena y todo bien explicado. A mí personalmente, el tema del efecto de agua, el movimiento, que se puede ver aquí. Me ha encantado cómo lo explica y sobre todo cómo se hace. O sea, me he quedado flipado. Y ya luego vamos directamente a las distintas piezas. Y explicando las partes más significativas de cada una. El león del mar. Como podéis ver, como ha hecho la espirinha parte del barco. Las cuerdas. Como podéis ver, el resultado final es chulísimo. El ataque bajo el agua. Esta miniatura así la identifico. Esta es una de las gamas de Fairward. En la que ha anclado una miniatura atacando con una lanza. Como podéis ver, aquí también se explica cómo se han pintado los colores. ¿Veis? Esta es la figura que está anclada. Y el anclaje se hace a través de la lanza. Y la verdad, si lo podéis ver aquí, una composición estupenda. Y aquí está a lo que yo me refiero. Linarismos. Tanto las figuras como el detalle de las algas. Y la escena de clavando esa lanza en el costado. Toda la obra de él se puede definir perfectamente. El pacto de los logos. También algunos detalles de pintura. Montaje, limpieza de la pieza. La barda. El escudo. Y así, continuamente. La verdad es que está muy bien. Quiero ir un poquito más rápido. Tampoco quiero hacer el vídeo muy largo. Como podéis ver, se explica todo de una forma muy guapa. El usurpador es una escena, una figura que de verdad es que me encanta. Podéis ver este Conan. Sentado en el trono. Con esta esclava medio mutando con los brazos. Y aquí explica muy bien cómo ha hecho el trono. Y a mí lo que sí me ha gustado es esto. Como podéis ver, el trono es tal que así el que ha utilizado. Y él lo ha sobrecargado con esta personalidad, rompiéndolo. Y añadiendole una pegada escénica a la parte superior. Epa. ¿Ves? Quedan muy chulos. Ya luego, lo que sí tenemos, también la pintura de las distintas cosas. Piel, espada, ojo ¿Veis? Invocación Una figura impresionante Sobre todo como la he hecho Viene todo muy bien explicado ¿Veis? Pero lo que llama la atención Es el efecto agua en esto Y sobre todo la fava Que vais a poder ver aquí Lo bien que está realizado Y la composición de De esta figura O de esta escena Es impresionante O sea, yo no tengo No tengo palabras para definirlo De verdad que es una auténtica pasada Después tenemos la cocina También una escena muy alta Eso hay que decirlo Muy alta y La verdad que guapísima también Los distintos elementos de la cocina Las cejas del tejado El horno Todo explicado como he hecho Paso a paso Haciendo todo Todo el proceso Como podéis ver Aunque está centrada En cada una de las piezas Que ha realizado Esos mismos pasos Después se pueden utilizar Para otras escenas Y otras figuras Lógicamente Y la verdad Para aprender Algunas técnicas Y sobre todo La utilización De distintos materiales Esto es una pasada Bueno, como podéis ver La escena Lo que les he dicho Es muy, muy alta Bueno Y ya después El tiritir Tiritirit Ui Titiritero Que esta escena O este mini videorama Es impresionante Sobre todo por el colorido Verlo en En persona La verdad es que está Muy guapo Muchas personas Que pasaron por la vecina Simplemente Estuvieron viéndolo Por delante Pero es que también por dentro, que aquí se va a ver, tiene una escena bastante curiosa. Como podéis ver, el acabado del color que consigue en la madera es muy bueno. Y aquí podemos ver a este Orangutan, que me recuerda a Uck, de Mundo Disco, leyendo un libro y sobre todo cómo queda dentro de la escena. Esto es la parte interior, solamente se podría ver si se da la vuelta, bueno. Aquí también muestra paso a paso cómo ha creado el cartel, que la verdad es una auténtica pasada. Y ya después, pues el resto de figuras de esta escena. Y aquí podéis ver ya distintos ángulos y detalles de la obra. En mi opinión, una pasada. Y el libro, si tenéis oportunidad, haceros con él porque merece la pena. Podéis encargarlo en cualquier tienda, online, sin ningún tipo de problema. La verdad que este libro es una auténtica pasada, me ha encantado. He disfrutado muchísimo leyéndolo y aparte creo que es algo que debería de tener toda persona que le guste el modelismo. Por una parte, porque es de JJ y la verdad que para ser creo que es su primer libro. Es una maravilla. Y sobre todo, para consultas y referencias, es algo muy bueno tenerlo siempre a mano. Y de hecho, nunca está mal aprender de otra fuente o aprender nuevas cosas. Así que de verdad, una pasada, echarle un vistazo de Rise of Fantasy de JJ Barrena. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo. Recordaros que tenemos en el canal distintos sorteos. Tenemos también un Hero Quest 25 aniversario. Ahí está el sorteo de nuestro canal. Entre otros 10 que actualmente tenemos. También tenemos en nuestro Patreon dos sorteos de un Hero Quest 25 aniversario. Y de un Hero Quest nivel 3. De la campaña de lanza. Así que si queréis hacerlo con él, pues estáis todavía a tiempo. Así que muchísimas gracias por vernos. Y hasta la próxima. Nos vemos Wargamer. Bye.